y ya va chalón de rafael vamos a hablar un poco de la paraya de la semana allá de mor como podemos ponerlo en práctica esta paraya en nuestras vidas ya lo merecen a donald a anna que nos están viendo a sol chavachalón estamos a más de dos horas para que empiece el shabbat aquí donde yo vivo pero vamos a empezar a hablar un poquito de torah para traer entrar un poquito santo al shabbat y en esta paracha vamos a hablar de eso de la santidad vamos a hablar de muchas cosas chalón vamos a gracias a todos por que nos está viendo aquí nos está viendo Jessica Marca, chalón, Marca, chalón a Gerardo que siempre nos ve a Ramón chalón gracias por las bendiciones ok vamos a empezar qué bueno eso sonó bueno Liliana Liliana dice chalón qué bueno un oasis en medio del desierto la única forma de sobrevivir a este mundo es como dice Liliana vivimos en un desierto y lo así que nos da vida y esa agua que nos sacia es la torah vamos a empezar algo que estaba estudiando hoy y quería mencionarlo y es para probar un punto que la torah es tan grande hay tanto conocimiento y a veces a simple lectura podemos entender unas cosas pero el conocimiento de nuestros amigos de nuestros sabios ven más allá de lo que nosotros vemos y un ejemplo de eso es la parte que dice de la torah de la parashah esta semana de el capítulo 24 si no me equivoco versículo 20 dice que esta esto lo ha escuchado a todo el mundo y todo el mundo dice fuera de contexto y todo el mundo dice fuera de contexto cuando se refiere rotura por rotura ojo por ojo diente por diente la torah dice así como habrá infligido un daño a su prójimo así se le impondrá en nuestra mente limitada podemos ver me saco un ojo tengo que sacarle un ojo me tumbó un diente tengo que tumbarle un diente nuestros sabios ven las cosas de diferentes formas nuestros sabios quieren decir que que la frase no significa literalmente causarle causarle un daño físico sino que significa una compensación monetaria retribuirle el daño que hizo que le hizo la persona económicamente empiezo con esto para el punto que quiero poner es que lo que nosotros entendemos a veces está como ciego decir cosas más profundas en nuestro entendimiento la torah es muy profunda hay que dejarse llevar por los que saben cómo interpretar la torah y cómo entender sus secretos y ahora empezamos con lo que vamos a hablar hoy y vamos a hablar vamos a empezar con el capítulo 22 de la paracha de Moor de Baikra de Levítico versículo vamos a poner 5 y 6 y 7 para empezar desde atrás 5, 6 y 7 vamos a ver qué dicen estos versículos vamos a ver por aquí primero que nos está hablando desde España oh José desde España wow 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 desde Colombia hace cuántas frases que yo fui a España estaba en el 2018 19 fue en el 2007 en el 2010 yo creo que también fui a España antes de hacerte chubada de arrepentirme y devolver a los caminos me fui para España pasarla bien seguimos sobre el versículo capítulo 22 versículo 5, 6 y 7 para empezar desde atrás dice o todo hombre que toque a todo ser pululante que lo contamine u hombre que lo contamine de cualquier contaminación se está hablando aquí de la persona que se contamina espiritualmente el alma que lo toque será impura hasta el anochecer y no comerá de mis santidades sino hasta que se sumeja su carne en agua y el versículo 7 dice y se ponga el sol y sea purificada y después comerá de las santidades pues su alimento es algo que ahora mismo que vino a la mente es sumejará su carne en agua la Torah la comparan al agua y como dijo Liliana al principio un oasis en medio del desierto yo dije que la única forma de pasar este mundo es a través del oasis de la agua que nos da la Torah aquí nos dice que sumeja su carne en agua nos está diciendo la Torah que para purificarnos de impureza tenemos que estudiar la Torah tenemos que saber a través de la Torah que es lo que debemos hacer como personas y como comportarnos que cosas hacer la Torah nos purifica ahora dice tocamos un poco de las leyes de pureza de que será impura hasta el anochecer y todos esos detalles que venimos discutiendo todas estas parachadas que tienen que ver con las leyes de los Kohanim todas estas cosas y como podemos aplicar estas leyes que leímos ahora esto que leímos ahora que hasta que se ponga el sol y será purificada y después podrá comer cómo podemos aplicarlo ahora en nosotros eso es lo que el mensaje que yo siempre trato de llevar cómo aplicarlo ahora vamos a aplicarlo sea cual fuera el grado de impureza que tengamos o que tengan las personas sea cual el grado que tú hayas obtenido durante tu vida a través de las cosas que has hecho malas que estás impurificado tenemos que esperar como dice la Torah siete días un día dependiendo del grado de impureza hay que esperar hasta ser pura correcto ¿verdad? como dice la Torah tenemos que esperar y dice un día siete días al final de la noche cuando caiga la noche el nuevo día será pura y ahora vamos a ponerlo en práctica no importa cuánto tiempo llevemos para ser puro no importa cuánto tiempo lleves para ser puro cuánto tiempo pase tú en tu trabajo de purificarte en tu trabajo de hacer el bien en tu trabajo de mejorar en tu trabajo de ser santo uno debe ser paciente y esperar y dice el Rabí Natán en el hipoteo y alajot finalmente llegará el tiempo de la pureza tarde o temprano con nuestra persistencia nuestro deseo vamos a llegar a la pureza tarde o temprano tenemos que seguir persistiendo y apoyándonos en la Torah que es el Oasis que nos va a dar agua en medio del desierto de este mundo que vivimos ahora vamos a ir al capítulo 22 versículo 10 y que dice el versículo 10 ningún extraño comerá de los santos ni quien more con un cohen ni quien trabaje para él comerá de los santos ahora vamos a aplicar esto en nuestra vida ahora ese es mi trabajo mi trabajo de enseñar aquí es aplicarlo ahora diferentes personas tienen diferentes trabajos unos enseñan leyes unos enseñan otra cosa mientras vamos a explicar ahora cómo aplicar la Torah en nuestras vidas esto es lo que Gachem me puso vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos y dice capítulo 22 versículo 10 que dice ningún extraño comerá de los santos vamos a ver por aquí Daniel desde Texas estamos cerca estoy en Texas a Luis Suba Sánchez Loida Adriana a Jorge ok ningún extraño comerá de los santos que quiere decir comerá de los santos ahora vamos a meter aquí en esto que dice el Rabin Akman el Rabin Akman dice que de los santos alude es como un hint como una pista que alude a los santos misterios de la Torah la Kabbalah especialmente en esta época que todo el mundo se cree que estudia Kabbalah vamos a ver vamos a repetir capítulo 22 versículo 10 habla ningún extraño comerá de los santos y el Rabin Akman dice que se refiere que una pista que alude al misterio a los misterios de la Torah la Kabbalah aquel que no esté familiarizado con la Torah primero deberá estudiar la Torah aquella persona que no está familiarizado con los secretos de la Torah con la Torah oculta con conocimiento muy alto primero debe estudiar la Halah primero debe estudiar la Halah y por qué debe estudiar la Halah la Halah es la ley la ley nos enseña cómo actuar vamos a explicar eso ahora antes de profundizar en la Torah como estaba diciendo hay que estudiar la Halah porque hay que estudiar la Halah vamos ahora vamos a ir por aquí por aquí no escribe Rolando de este New Jersey que mucho me gusta New Jersey que bonito estuve en Pesaj allí mi familia bueno la parte que yo estuve fue bien bonita la primavera bien bonita ahí estuve muy feliz allí no me mudo para ahí porque es bastante caro hasta ahora estoy aquí donde estoy ok tenemos que estudiar la Halah la ley para poder recibir o entender después la Torah oculta que esto alude a lo que dice en el versículo 10 del capítulo 22 ningún extraño como era de los santos que primero debemos estudiar la Halah la ley para para después profundizar en los misterios de la Torah y por qué porque la Halah que hace la ley mucha gente que no sabe lo que dice dice estos judíos están locos nos tindian de locos dicen que estamos locos porque todo es Halah todo es ley hay una ley para esto hay una ley para lo otro pero si viéramos el mundo de manera diferente fuera mucho más fácil porque la Halah la ley nos enseña a diferenciar entre lo puro y lo impuro entre lo prohibido y lo permitido eso hay una benajada una bendición que se dice antes de comenzar a estudiar el Talmud la Gemara antes de comenzar a estudiar la Gemara se dice una benajada otra vez traducirla en español es que Hashem nos ayuda a distinguir entre lo impuro entre lo puro entre lo sagrado y lo profano entre lo permitido lo prohibido y eso es lo que hace la Halah nos ayuda a saber que es lo prohibido y lo permitido lo impuro y lo puro y a través de saber eso nos estamos preparando para estudiar lo oculto de la Torah y dice Rabin Akman que primero hay que estudiar esto para que porque al estudiar la ley de saber hacer que es lo correcto y que no es lo correcto uno merece una plegaria sincera y esa plegaria sincera hace que una plegaria de verdad hace que se te revele la Torah oculta y que es la Torah oculta como estaba explicando la Torah los secretos de la Torah y que me preguntas que puedo preguntar todo que es una plegaria sincera una plegaria sincera a veces nos complicamos y es decirles a Hashem la verdad decirles a Hashem Hashem quiero hacer el bien se me hace difícil en esto estoy fallando en esto ayúdame a guardar este misba estoy fallando en ella no me estoy purificando como se debe quiero purificarme quiero acercarme así y cuando estamos volando a Hashem de esta manera ¿qué pasa? nos vamos purificando porque ya sabemos cómo a través de la jala que estudiamos cómo purificarnos cómo ser santos sabemos distinguir entre lo puro y lo impuro y Hashem nos va preparando y ahí podemos recibir la Torah oculta es pasos como un bebé no traten de brincar los pasos porque al final no es muy bueno ahora vamos para el capítulo 22 versículo 20 2 0 20 o 20 dependiendo del país de Sudamérica o de Latinoamérica que nos escuchen dependiendo de la pronunciación versículo 20 y dice todo aquel con defecto no será ofrendado pues no le será favorable está hablando de los animales que no pueden ser ofrendados animales con defecto vamos a ver cómo podemos aplicar esto ahora vamos a ver debemos prepararnos espiritualmente como estaba explicando ahora que la ley la Torah nos prepara para saber entre lo prohibido lo permitido entre lo puro y lo impuro y ahora con esto de que no podemos presentar ningún sacrificio con defecto porque no será aceptada tenemos que prepararnos espiritualmente para qué para perfeccionar nuestras características nuestras acciones para poder presentarnos ante Dios perfecto perfecto pero si dice oh pero es que nadie es perfecto correctamente nadie es perfecto pero nuestra meta y nuestro gol como se dice en español nuestra vamos a poner nuestra meta nuestro superación debe ser ser perfecto para al final poder presentarnos a donde el creador del universo y todo esto que he mencionado se hace trabajando en nosotros mismos a través de las a las se viene entre lo prohibido entre lo prohibido entre lo permitido y lo prohibido y vamos preparándonos para recibir la Torah oculta y no mirando a los demás y eso lo vamos a ver ahora en el capítulo 23 versículo 15 que vamos a la cuenta del homer que estamos en el homer que en el homer la ley es vamos a ver qué dice hoy estamos en el día 27 de la cuenta del homer y vamos al capítulo 23 versículo 15 y dice contarán para ustedes desde el día siguiente del día de descanso qué quiere decir contarán para ustedes hace como tres semanas atrás hice un video del homer y vamos a repasar porque esto lo vamos a unir con esto que estamos hablando en esta paracha contarán para ustedes quiere decir la cuenta del homer es algo individual y no grupal porque porque cada persona debe cultivar su propio nivel espiritual de acuerdo a sus posibilidades eso es de acuerdo a tus posibilidades no es de acuerdo a las posibilidades del otro no te enfoques en el otro enfócate en ti en mejorar en ser puro y nos vamos purificando en todos estos días del homer hasta que llegue el Shavuot que recibimos la Torah y de esto podemos aprender algo muy valioso y eso es que siempre decimos en la cuenta del homer hoy es el primer día del homer hoy es el segundo día del homer hoy que es el día son 27 días del homer que son semanas todas esas cosas cada día añadimos un día a la cuenta del homer y en un plano literal simple en nuestra vida vamos añadiendo algo nuevo siempre en el servicio de Hashem siempre tenemos que añadir algo nuevo en el servicio de Hashem y ahí nos vamos purificando vamos a ser santos pero como sabemos eso como mencionamos al principio que nuestros sabios saben como interpretar la Torah y ellos nos enseñan las halajas para saber distinguir entre lo prohibido y lo permitido y nos vamos purificando y vamos subiendo de nivel y nos vamos preparando para la cuenta del homer y vamos a poder estar listos para Shavuot para recibir la Torah vamos a ver por aquí vamos a ver por aquí ok por aquí Jorge Moche Shalom Moche a José Shalom a José vamos a ser sabios y vamos a si no tienes una cosa que nos enseña nuestro sabio es mientras menos tú hables menos te juzgas en el día de juicio cada comentario cada comentario negativo tienes que rendir cuenta si no sabes lo que esta persona está hablando si no sabes algo quédate callado escucha y si no te gusta lo que la persona está hablando es un mundo libre no tienes que escucharlo puedes irte a otro lado hay que ser sabio y respetar todo y si no tienes nada que decir quédate callado lo más sabio es quedarse callado y hacer lo correcto Shavuot Shalom gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el mensaje bien importante incluso cuando la gente habla cosas que no tiene ni que hablar habla cosas que ni sabe o se cree que el más que sabe nosotros nos quedamos callados y que hacemos nos vamos purificando para recibir la Torah nos estamos purificando para ser santos nos estamos purificando para cada día acercarnos al creador del universo que esa es nuestra meta cada día podemos llegar a nuestra rectificación a nuestro ticún a saco barú Shavuot Shalom por favor compartan el video que tengan un Shabbat de paz de felicidad que puedan traer la luz del Shabbat hacia la próxima semana y ayer nos colpe de bendiciones y nos contesta todas las peticiones de nuestro corazón son